Bueno, el más longevo de nuestro convencional es Mario Liris. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Capaz que el candidato, por tener más votos, puede ser una rarita. Miren que por arrancar antes, no necesariamente se gana después. A veces el globo se pincha, justamente por haber arrancado con mucha anterioridad. Por tanto, no sabemos qué pasa con el candidato blanco. Pero por otro lado, muchacho. Si como dijo un tipo algo, los blancos ganaron una vez en Montevideo. Ganaron un partido por hora toda la vida. Menos, cuatro veces en frente y un a los blancos, en el año 59 asumió que era un consejo departamental de Montevideo. Porque el ejecutivo, también, municipal, era colegiado. No había índice. Ganaron una vez. Por tanto, la lógica es que va a haber un candidato blanco. Gandito, me lo escucho. Un candidato a Colorado. Y quizás sea un candidato independiente. Lo más lógico es que gane el Fernando de Colorado. Porque toda la vida, salvo una vez, le ganamos a Montevideo. Aun cuando perdemos la primera vez, cuando gana Tabaré Máñez, el partido no va a ser segundo con Montevideo. En nuestra primera elección, cuando sacamos el 8% con Montevideo, cuando gana Arán, la segunda vez, después con Pedro Borrano, llegamos cerca de 30, y nos vamos a buscar con 10. Por lo tanto, lo más probable es que ellos voten para nosotros. No seamos pesimistas desde el marco. No seamos puñanos blancos. Por favor. No es así. Historia demuestra que no es así. Que las mayores posibilidades, en todo caso, las tiene un partido colorado. Yo quiero ver si el candidato va a ser Gandini. El frente acá tiene un voto estructural. No vamos a hablar de realidad. La historia es todo un grito. Pero tiene un voto estructural de un 35%. En Montevideo, en cualquier parte que usted gana por voto, se lleva a la mitad más uno de los edificios. 16, 72. Grandos grupos de tipo. Por tanto, la realidad es que mi amado, si amado quiere ser muy interesante, que salga este acuerdo. Porque solo me juego toda la plata, la que tengo y la que no tengo. A mí no fui empleado de casino. Hace algunos años me gusta jugar sobre seguro. No soy un jugador. Pero me juego todo lo que tengo, que solo no va. Ni amado ni nada. Ni siquiera creo que el jugado, porque nosotros que tenemos un excelente candidato también, que no lo va a hacer porque no quiere ser. Pero nadie. Porque tiene un voto estructural. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen los sindicatos, porque da manijas con muchas cosas, a través de muchísimos años. La mugra, ¿ustedes creen que el fenómeno es que la mugra compañera es una casualidad? Me acuerdo del año 69, la única mugra compañera era Soberana, con Pepe Menino a la cabeza, o sea, la necia. Ahora son todas las compañeras, tenemos que estar al revés, cual no lo es, y esa manija todo, eso es lo que se denomina la cultura. La cultura del teatro, la cultura tradicional y la cultura popular, no es una casualidad. Eso es lo que venían escuchando por ahí. Y por eso tiene un voto estructural tan grande, Montevideo, que hace un posible ganar personas. Esa es la realidad. Y nos pusieron, y por eso es que se dan el voto, de coger las 12 cadenas de piedra, la vida general directa, para candidatos, como fue Hermes, y Ana Oliveira, y nos dan el cumulo. Tan cumulo, que a pesar de la extensión, a una Oliveira saca el frente bajo, un 46 por ciento, y que le sigue sacando 20 de infracción, y que uno.